Mi nombre es Misael Fierro y vengo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tengo el llamamiento de consejero del obispo y tengo tres hijas menores de seis años. Un día una de ellas me dijo, papá, vas a pedirle permiso a tu profe para que podamos salir. Y entonces pensé, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Un día mi esposa entró a una charla allá en Tuxtla Gutiérrez y escuchó acerca de la academia y me dijo, esto es lo que necesitamos. Entonces yo no entré a la charla, no supe qué decir a la charla, entré a internet para buscar lo que era la academia, hablé por teléfono y eso es todo lo que supe. No sabía que me iban a enseñar, así que oré y ayuné y le pregunté al Señor, Señor, ¿voy a la academia? Y él me dijo, tienes que ir a la academia. Y entonces hablé con el dueño de la empresa donde trabajo y le dije, voy a renunciar porque voy a ir a un curso. Le hablé a un obispo y le dije, voy a irme. Y mi esposa me dijo, puedes irte, tienes que irte. Yo quiero darles mi testimonio de que sé que la academia realmente enseña los principios, que el evangelio pide que pongamos en práctica. Sé que la academia es inspirada por el Señor. Y que todas las cosas que aprendan aquí les van a ayudar a cumplir con las expectativas que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Sé que Jesucristo vive y nos ama, pero sobre todo sé que Él espera que nos superemos y seamos mejores. Tomen este tiempo y aprovechenlo. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias.